Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más desde el programa de mercado de divisas de Radio Inter Economía. Fijaros que en este caso hemos estado hablando sobre el dólar contra la lira turca y es momento de enseñaros los gráficos para que podáis entender esta situación. Lo que hemos estado hablando, lógicamente, es cómo Turquía está perdiendo cada vez más fuerza y esto está haciendo que el dólar vaya cogiendo un impulso alcista bastante importante y es lo que podemos ver ahora mismo en la pantalla. De hecho, algo que quiero destacaros y por eso estamos en una zona tan representativa en este caso es el 16,46 como nivel de rechazo tan fuerte porque lo que hemos estado hablando es precisamente que el mercado, a pesar de la última subida que hizo utilizó este nivel de resistencia como una zona para realizar fuertes rechazos. En teoría, lógicamente, las mejores oportunidades son en compra y tenemos que seguir viéndolo desde ese punto de vista pero también tenemos que comprender que el mercado necesita romper ese nivel del 16,46 para que nosotros podamos tomar una decisión de entrada. Con lo cual, esta semana va a ser crucial ya que si esta semana podemos ver una ruptura de ese nivel de resistencia, entenderíamos que el mercado estaría preparado para seguir subiendo más y por lo tanto tendríamos muy buenas oportunidades para poder entrar en el gráfico. Ya sabéis, objetivos indefinidos según hemos estado en el programa ya que no tenemos zonas históricas y fijaros cómo el gráfico a lo largo de los años no ha hecho otra cosa que revalorizarse. Así que también es una cosa sobre la que tenemos que trabajar y que tenemos que tener muy en cuenta y por supuesto en el caso de que el mercado no sea capaz de realizar ese nivel, esa zona de rechazo en el 16,46 hay una proyección bastante importante con lo cual una de las claves más representativas en este caso a fin de cuentas en lo que podría consistir es en buscar punto de apoyo en un nivel inferior como sería este y si confirma un rebote, nueva subida, volver a aprovechar ese 16,46 y teniendo muy pendiente ya sabéis a ver si realmente el mercado puede ser capaz de romper ese nivel de rechazo que lógicamente permitiría al mercado seguir subiendo mucho más. Así que es algo que por supuesto ya sabéis vamos a estar repasando a lo largo de los próximos días y las próximas semanas junto con otros muchos más gráficos con lo cual no os perdáis el programa de mercado de divisas y tampoco el canal de Jazz4Trade donde estaremos viendo todo al detalle.